Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la primera emisión de nuestro mes virtual de mamá y bebé, mayo 2023, en nuestra quinta edición. Durante todo el mes de mayo tendremos charlas de maternidad con especialistas y hemos decidido festejarlo junto a todas las mamás y quienes están próximas a hacerlo y para ello tenemos un giveaway pensado en ustedes. En esta ocasión, el primer lugar consta de una maternidad gratis cuyo premio irá acompañado de un car seat, una carriola, un kit de pañales y productos Hoggy Supreme, un perfil prenatal y un taller de lactancia de Vital Mom. El segundo premio es una carriola, un kit de pañales y productos Hoggy Supreme, un perfil prenatal y un taller de lactancia por parte de Vital Mom. El tercer premio constará de un kit de pañales y productos Hoggy Supreme, un perfil prenatal y un taller de lactancia Vital Mom. Podrán participar todas las futuras madres que aparten su paquete de maternidad en Star médica. De igual manera, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube y que comenten la publicación del 3 de mayo mencionando cuál ha sido la parte más bonita de su embarazo. Los tres comentarios con más likes serán las ganadoras y los resultados de este giveaway se estarán dando a conocer el día primero de junio a través de nuestras plataformas, por lo que les deseamos mucha suerte a todas y a todos nuestros participantes. El día de hoy estaremos hablando sobre un momento hermoso para quienes han decidido ser padres. El tema es cómo cuidar a mamá y a bebé durante el embarazo, mismo que puede causar inquietudes en padres primerizos, por lo que estaremos compartiendo información valiosa de la mano de grandes expertos y especialistas que nos ayudarán a disipar algunas dudas. Para así poder brindarte un acompañamiento y apoyarlos para que esta experiencia sea increíble. Y bueno, pues qué mejor que hablar de este tema tan importante con un médico especialista. El día de hoy le doy la bienvenida al doctor David Basurto Díaz, médico cirujano obstetra, especialista en cirugía fetal. Ginecólogo por el TEC de Monterrey, fue premiado con una beca del gobierno europeo para realizar el doctorado internacional Fetalmed PhD del Erasmus Mundus por las universidades Católica, Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, la Universidad de Barcelona en España y Lund en Suecia. Estuvo cinco años en Bélgica en el Hospital Universitario de Lovaina, donde fue alumno del profesor Jan Deprest, considerado el padre de la cirugía fetal moderna y el mejor cirujano fetal. Tuvo la oportunidad de ayudar para mejorar y desarrollar nuevas técnicas de cirugía fetal para apoyar a aquellos bebés que necesitan algún tratamiento antes de nacer. Él nos hablará un poco más a profundidad sobre el tema y contestará algunas dudas recurrentes de manera que ustedes puedan mandar todas las preguntas que tengan con anterioridad o surjan a partir de la plática a través de los comentarios de este live en Facebook y YouTube para que puedan ser contestadas por nuestro médico invitado al final de la charla. Sin más por el momento, le doy la bienvenida al doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Muy buenas noches. Espero que tú estés muy bien y que todas las mujeres embarazadas que nos están escuchando ahí en casa estén con muchas dudas, muchas preguntas y muy participativas porque estoy seguro que este live les va a ser de gran utilidad. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, darte el tiempo para aclarar las dudas y pues sin más preámbulo nos vamos con la primera duda que tenemos. ¿Recomiendas hacer ejercicio durante el embarazo? La respuesta, Mariana, es sí o sí, ¿no? Yo creo que esto es algo, un tabú que existía con médicos ya con prácticas un poco anteriores o desactualizadas, pero hoy en día sabemos que el ejercicio tiene grandes beneficios para la mujer embarazada. realmente, a menos que exista una contraindicación específica para no poder realizar ejercicio, a todas las mujeres embarazadas les decimos sí hagan ejercicio. Si ya estaban haciendo ejercicio, les decimos que continúen con su actividad que realizaban cotidianamente y si no realizaban ejercicio, pueden empezar a hacerlo, pero de manera paulatina porque obviamente en el embarazo hay cambios que no va a aguantar lo mismo una mujer que no está embarazada o una mujer embarazada, pero sí, la respuesta es sí al ejercicio. Aquí más bien la pregunta es ¿qué tipos de ejercicio debemos de realizar? Justo eso te iba a preguntar, Doc, porque a lo mejor, digo, podemos tener de todo tipo de mamás, ¿no? Mamás que a lo mejor hacen ejercicio de alto impacto, mamás que corren maratones, que corren triatlones, pero pues habrá mamás que a lo mejor pues son más sedentarias. Entonces, ¿tú qué ejercicios nos recomiendas en cada etapa de gestación? ¿Va variando o todo el embarazo hay un tipo de ejercicios o cómo funciona esta parte? En el primer trimestre podemos ser, o sea, en las primeras 13 semanas aproximadamente, podemos ser un poco más libres con el tipo de embarazo, pero en general, en todo el embarazo decimos que se recomiendan ejercicios que no pongan en riesgo de caída a la mujer, ¿no? O sea, obviamente no vamos a recomendar quitación, no vamos a recomendar ejercicios que haya impacto, por ejemplo, el box, kickboxing o este tipo de actividades que realmente pueda poner en peligro algún accidente y que por ende pueda suceder algo con bebé. Pero ejercicios como cardiovasculares, como el levantamiento de pesas, el gimnasio normal que hace una mujer, eso es completamente recomendable y es lo que realmente ha demostrado que tiene beneficios. Ok, perfecto, Doc. Entonces, bueno, lo recomendado es poder hacer ejercicio desde el inicio del embarazo, si se puede desde antes, mucho mejor. Explícanos una cosa, Doc. ¿Cuál es para ti el control prenatal ideal? Es una pregunta, Mariana, a lo mejor va a sonar un poquito controversial para algunas mujeres que están escuchándonos allá afuera, ¿no? O sea, nosotros normalmente hemos escuchado que al principio del embarazo las consultas son un poco más espaciadas y luego al final las vamos juntando, ¿no? Y vamos viendo a la paciente prácticamente cada 15 días, cada semana. Pero realmente la nueva tendencia nos dice que si tuviéramos un control prenatal de excelente calidad, enfocándonos en las primeras 13 semanas o diría en la primera mitad del embarazo, podríamos nosotros catalogar a las pacientes como en bajo o alto riesgo y de ahí poder ser un poco más libres o ajustar dependiendo las necesidades. Entonces, el control prenatal ideal es que las mujeres embarazadas vayan con su obstetra que va a cuidar de ustedes y también va a cuidar de su bebé cada mes, pero que vayan en tres momentos específicos con un especialista en medicina fetal. Esos momentos específicos son un ultrasonido avanzado entre las 11 y las 13.6 semanas donde vamos a poder detectar problemas genéticos como síndrome de Down. Luego, exactamente a la mitad del embarazo, un nuevo ultrasonido especializado para ver toda la anatomía y ver que bebé no tenga ninguna malformación en ese ultrasonido. Inclusive le contamos que tiene cinco dedos en la mano izquierda, cinco dedos en la mano derecha, alineación de piecitos que esté en los riñones, cerebro, corazón. Es un ultrasonido súper detallado. Y luego, al finalizar el embarazo, como a las 32, 35 semanas, un ultrasonido que llamamos de bienestar, donde vamos a ver cómo funciona la placenta, cómo va el crecimiento para asegurarle a esa mamá que no va a surgir ningún accidente al finalizar el embarazo. Ok, perfecto, Doc. A lo mejor varios de los que están sintonizando saben o conocen bien qué es lo que hace un médico especialista materno fetal, pero no sé si a grandes rasgos nos puedas explicar un poquito más en términos coloquiales a las mamás o futuras mamás para saber con quién nos podemos acercar, si te lo recomienda directamente tu ginecólogo o cómo puedes hacer la búsqueda de este médico especialista para el seguimiento en tu embarazo. Claro que sí, Mariana. Bueno, primero que nada vamos a explicar un ginecólogo. Bueno, pues es un médico general que hizo una especialidad en ginecología y obstetricia para ver problemas de la mujer y problemas del embarazo. Después, un especialista en medicina materno fetal o especialista en medicina fetal es un ginecólogo ya, pero que después hizo una subespecialidad de varios años para enfocarse exclusivamente en los embarazos alto riesgo y exclusivamente en las enfermedades que pudiera llegar a tener el bebé. Entonces, tenemos un entrenamiento que va más allá, que nos va a permitir identificar cuestiones que a lo mejor se le pudieran salir de la mano a un ginecólogo y por eso los ginecólogos se apoyan con nosotros. Nosotros lo único que vamos a decir es, si me mandan un ginecólogo a su paciente, yo le voy a decir, doctor, todo está perfecto con su paciente, su paciente continúa su control habitual con usted o si detectamos algo, poder ofrecer alguna solución cuando la haya. Ok, ok, perfecto. Ahora, yéndonos un poquito a todo este tema que ahorita ya terminó la emergencia sanitaria y demás, y hubo mucha controversia con el tema de las vacunas, ¿se debe vacunar una mujer estado embarazada? Digo, no específicamente de COVID, pero en general, ¿se debe vacunar? Sí, efectivamente sí. Y bueno, este es un tema que ha sido controversial y realmente no sé por qué. Hay mucha desinformación allá afuera, hay todo este tipo de controversias de que si las vacunas pueden llegar a algún problema, causar algún problema en el bebé. Sabemos que en la comunidad científica estas cosas no existen. No existe un estudio que diga que las vacunas vayan a causarle un daño al bebé, y lo que sí sabemos es que salvan vidas. Y sí recomendamos vacunarse. Influenza, cuando es temporada de influenza, es decir, en cualquier momento del embarazo, pero que sea temporada de influenza, la mujer embarazada se tiene que vacunar. COVID, obviamente, ya lo dijiste, pero bueno, vamos a dejar COVID a un lado, pero sí, COVID obviamente también. Pero luego otra vacuna que a lo mejor a veces no se recomienda tanto, pero que sí se debería de administrar, es la TDAP, tétanos de peteria hipertusis, que esa la ponemos en el tercer trimestre del embarazo, entre las 26 y 36 semanas, pero lo más cercanas a las 26. Y esto tiene un porqué. Porque en los primeros meses de vida, un bebito puede llegar a tener pertusis, o se puede llegar a infectar con pertusis, que es la tuberina, y puede inclusive llegar a fallecer por esta enfermedad. Pero cuando la mamá se vacuna, en las semanas que ya les mencioné, la mamá les pasa anticuerpos a su bebé, y este va a nacer protegido, y disminuimos la prevalencia de esta enfermedad. Así es que, mamás, si me están escuchando, sí a influenza, sí a COVID, y sí a TDAP, por favor. Ok, perfecto, doc. Adicional a estas tres vacunas que comenta, ¿hay algún adicional que sería importante que conociéramos que hay que ponernos, o hay una forma de llevar algún control de las vacunas que tenemos que a lo mejor volvernos a poner, o que sea importante que durante el embarazo tengamos, no sé si vigentes sea la palabra correcta, pero que tengamos como en orden? Lo ideal es que, idealmente, deberíamos de tener la consulta de control preconcepcional, ¿no? Antes de buscar un embarazo, ver cómo está nuestro esquema de vacunación, ver qué nos hace falta, y hay vacunas a lo mejor específicas para cierto tipo de mujeres que a lo mejor nos meteríamos ya en casos ya individualizados, pero no me gustaría entrar en este tipo de detalles. Ahora sí que el mensaje universal son estas tres vacunas que te mencioné, las cuales las primeras dos se pueden administrar en cualquier momento del embarazo y TDAP en el tercer trimestre, y con eso estamos de gane. Perfecto, súper doc. Otra pregunta que creo que es bastante frecuente y que creo que a todas nos agobia un poco es el tema de, pues cuando te embarazas, ya sabe, todo el mundo nos dice que si los antojos y que sí puedes comer esto y que tomes tal cosa para la lactancia y demás. Entonces, ¿qué alimentos nos recomiendas durante el embarazo y cuáles de plano dices no? Lo primero que les voy a decir, multivitamínicos, sí, cualquiera, ¿no? La realidad es que todos tienen compuestos similares, entonces digo, no importa la marca, cualquier multivitamínico durante el embarazo cubre normalmente todas las necesidades de una mujer, salvo situaciones muy específicas. Pero sabemos además que hay alimentos que pueden mejorar todavía el bienestar de un bebé. Por ejemplo, los pescados grasosos, ¿no? O sea, pescados que sean ricos en omega-3, un salmón, pero también hay que vigilar que el contenido de mercurio de los pescados sea bajo, ¿no? Hay que tener una balanza, hay páginas de internet donde uno puede buscar qué pescados tienen alto contenido de ácidos grasos que sean buenos, pero bajo contenido de mercurio. Estos son los que realmente recomendamos. Otra cosa también que recomendamos ampliamente es la dieta mediterránea. Hay un estudio muy padre que hizo el equipo de Medicina Fetal Barcelona donde se demostró que las mujeres embarazadas que consumían una dieta mediterránea, sus bebitos tenían un peso más adecuado que los que no la hacían. Entonces, realmente una intervención tan sencilla como tener una dieta saludable puede impactar realmente en nuestro bebé. Ok, perfecto, Doc. ¿Esta dieta mediterránea de qué, o sea, qué es lo que la compone o qué es lo que la hace diferente del resto de las dietas? Bueno, pues es una dieta que es rica en grasas nuevamente, es una dieta rica en pescados, rica en aceite de oliva, en muchas verduras. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la dieta que tienen los griegos, los italianos, ¿no? Estamos enfocándonos a esa parte. Ok. Entonces, obviamente estos estudios fueron hechos en lugares del mundo donde hay a lo mejor más facilidad o mayor acceso a este tipo de alimentos, pero yo creo que cada quien en casa podemos tratar de consumir los alimentos mayor saludablemente posibles y vamos a impactar realmente en nuestro bebé. Con esto vamos a disminuir la probabilidad de diabetes en el embarazo, por ejemplo, que la mujer embarazada, por el simple hecho de ser mexicana, ya tiene mayor riesgo de padecer esto y es muy, muy frecuente, hipertensión, crecimiento de bebé. Entonces, inclusive, hay estudios donde nos dicen que una dieta rica en pescados con omega-3 y ácidos grasos saludables puede disminuir la prevalencia de un parto prematuro. Entonces, digo, realmente sí podemos impactar con cosas tan sencillas como esas, pero para terminar tu pregunta, también hay cosas que no recomendamos, ¿no? Ok. Porque de plano le decimos a la paciente, oye, híjole, yo creo que eso no debería de ser y vamos a ponerlo muy sencillo, nada crudo. Ok. Nada crudo. Tanto pescados como alimentos de la tierra, si están crudos, pueden llegar a contener una bacteria que se llama listeria y esta puede llegar a pasar a bebé y esto puede llegar a tener una afección a bebé. Otros alimentos que tampoco recomendamos son quesos que no estén pasteurizados o que tengan capa blanca. Por ejemplo, el queso brie, ¿no? Ok. Ese sería un ejemplo muy, muy fácil de darte. También el queso roquefort. Estos quesos que hacen como un tipo de honguito tampoco lo recomendamos. Además, yo sé que va a haber muchas mujeres ahí que me digan, no manches, David, estás loco, pero jamón serrano tampoco es el mismo concepto. Entonces, a pesar de que estas cosas son deliciosas, son las principales que le decimos a la mujer embarazada. Esto, por favor, si lo podemos evitar, realmente nos puede ayudar con tu bebé. Ok, perfecto, Doc. Pues estaría bien que hiciéramos extensivo esto para papás para que en solidaridad con mamá dejen de consumir cosas deliciosas en el embarazo de la mamá. Definitivamente sí. Yo creo que propósito del 10 de mayo para todos los papás que nos están escuchando. En solidaridad. Súper, Doc. Y bueno, pues tú ya eres papá. Tu esposa es una mujer bastante trabajadora y justo quería preguntarte cómo influye el estrés de mamá durante el embarazo. O sea, tiene una repercusión importante. ¿Realmente se refleja cuando mamá está con estas emociones de tensión, estrés, etcétera, etcétera, con el bebé? Definitivamente sí, ¿no? Y esa es a lo mejor la gran problemática que podamos tener cuando una paciente me pregunta, oye, David, es que estoy muy, muy, muy estresada. ¿Esto le va a impactar a mi bebé? Realmente sabemos que el estrés puede impactar en el bebé, pero las probabilidades de que esto suceda son extremadamente bajas, ¿no? Que si juntamos a un millón de mujeres que viven estresadas, como en una situación, por ejemplo, mujeres, hay estudios, o sea, que estaban las mujeres en la guerra, ¿no? O sea, mujeres en lugares donde había guerra, donde hubo por mucho tiempo y se vio el impacto que tuvo en los embarazos, sabemos que en ese tipo de situaciones sí puede llegar a afectar, puede afectar nuevamente en el crecimiento del bebé, puede llegar a afectar también en tener mayor riesgo de un parto prematuro, y en algunas cosas ya en el neurodesarrollo o en la psicología de los bebés, ¿no? Pero sabemos que también no hay que estresarse de más o hacer que sea esto como un loop negativo para la mamá, al contrario, debemos decir, mira, la realidad es de que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede, toda mamá trata de hacer su mejor esfuerzo y con eso ella tiene que estar bien. En el ámbito positivo es que hay estrategias que nos ayudan a mejorar esto, ¿no? O sea, hay estrategias de meditación como el mindfulness, por ejemplo, que tienen un impacto demostrado científicamente en que mejoran el bienestar del bebé. O sea, entonces sí hay intervenciones que podemos realizar para mejorar esto o tratarlo de llevar de la mejor manera, ¿no? También hay otros estudios en las cuales, por ejemplo, se demostró que el simple hecho de que la mujer embarazada se sienta en confianza con el médico tratante, con su ginecólogo, con su pareja, que se sienta como en un ambiente de paz y tranquilidad, eso simplemente ya es un impacto que se ve reflejado. Entonces hay que tratar de ver las cosas de manera positiva, no verlo de manera negativa, si de plano están muy estresadas, tratar de buscar ayuda y a lo mejor hacer terapias como las que te mencioné, ejercicios de meditación, mindfulness, eso les va a ayudar demasiado. Ok, al final prácticamente es estar súper de la mano con tu ginecólogo, ¿no? Porque quizá una mamá que ya es su segundo o tercer bebé, pues sabe a lo que se va a enfrentar, pero una mamá primeriza, creo que independientemente del estrés externo de su trabajo, de la casa y de lo demás, pues al final es el estrés de pensar que todo esté bien con tu bebé y que a lo mejor pues te vas enfrentando como a cosas que nunca antes has vivido, entonces creo que inconscientemente te sometes a un estrés innecesario y creo que ahí es donde entran ustedes como apoyo moral con las mamás. Claro, creo que nosotros estamos para eso al final del día, ¿no? Para apoyarlas, para tratar de dar la consejería más certera que podamos y al final, como te digo, todas las mamás hacen su mejor esfuerzo siempre, entonces eso es lo más importante. Hablando de estrés, Doc, creo que un punto muy importante y que en general es común que las mamás se lo pregunten, es ¿cómo puedo saber si mi embarazo es de alto riesgo o qué significa que mi embarazo sea de alto riesgo? Aquí es demasiado amplio en la gama de cosas que pueden... Todavía tenemos tiempo. Hay diversas situaciones que pueden hacer que un embarazo sea de alto riesgo, ¿no? Una situación a lo mejor muy, muy sencilla sería una mujer completamente saludable, pero que tuviera una edad ya muy avanzada en su embarazo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una mamá de 40 años, ¿no? O sea, pues obviamente es una mamá de 40 años, eso ya nos pone en mayor riesgo de que pueda surgir algún problema en específico, ¿no? Y tenemos que abordar a esa mamá para ese problema en específico. Esta edad así muy, muy avanzada a lo mejor pudiera ser aumentarnos el riesgo de algún problema de los cromosomas, ¿no? Síndrome de Down o estas cosas. Ojo, siempre la naturaleza va a estar a nuestro favor y así nos digan que es de alto riesgo. Las probabilidades de que tengamos esto van a ser menores. Nunca va a ser uno a uno, ¿no? Luego, otra situación de alto riesgo, pues es que la mamá tenga alguna enfermedad de base. O sea, si la mamá es diabética, si la mamá es hipertensa, si la mamá padece alguna enfermedad de los riñones, o tenemos antecedente de muchas pérdidas antes de poder embarazarse, pues eso, todo eso cataloga el embarazo de alto riesgo. Pero estamos hablando de situaciones antes de quedar embarazada. Ok. Estas situaciones en las cuales, pues una mamá, imaginémonos, de 27 años, ¿no? Mamá súper zen, yogui, come súper saludable, pero luego no sale con un embarazo gemelar, con gemelos idénticos que comparten una sola placenta. Entonces, obviamente, esto también es un embarazo de alto riesgo por esa situación en específico, ¿no? Entonces, ahí sí yo les diría, confíen en su ginecólogo. Su ginecólogo, desde las primeras consultas o desde la primera consulta, va a poder decirles a ustedes si todo va bien, si hay alguna situación de riesgo. Y luego, durante el embarazo, hay momentos específicos donde su ginecólogo las va a ir guiando para detectar algún problemita. Por ejemplo, diabetes en el embarazo, en la mujer mexicana, súper frecuente. A las 24 semanas aproximadamente, te tienen que hacer un test de glucosa que sabe horrible, te dan como un vaso con un líquido súper dulce, este, y luego te tienen que sacar sangre antes y después. Y con esto podemos detectar diabetes en el embarazo, por ejemplo, ¿no? Luego, preeclampsia, que es cuando se te sube la presión. Antes no se podía detectar esto, pero ahorita sabemos que si tu ginecólogo te manda con un médico fetal entre las 11 y las 14 semanas, hacemos un ultrasonido avanzado, podemos tomar unos marcadores que nos puedan indicar qué mamá tiene mayor riesgo, e inclusive, aunque no salga de riesgo, podemos prevenir y tratar la preeclampsia, que es cuando se le sube la presión al finalizar el embarazo, y es una de las principales causas de muerte en las mamás embarazadas. Y eso ya lo podemos prevenir con una simple pastillita por las noches, que es una aspirina protect, pero que se debe de dar en aquellas mamás que realmente la necesitan. Entonces, la recomendación, como te dije, control prenatal ideal, confíen en su ginecólogo, pero sí o sí vayan con un especialista en medicina materno fetal o especialista en medicina fetal, tres veces, una vez cada trimestre, para detectar estas cosas. Si su ginecólogo no las manda, yo les recomiendo que busquen un especialista y que vayan. Al final del día es seguridad, tanto para ustedes como para su mismo ginecólogo. Claro. Justo lo que comentabas, Doc, de este tema como de consultas prenatales, antes de siquiera embarazarte, tú, o sea, ¿cómo recomiendas o cómo le recomiendas a las mamás que están en este proceso de embarazarse, que hagan como todo este journey para que sea lo más saludable tanto para ella como para su bebé? Y justo evitemos el estrés de, pues, que simplemente, ¿no? Un día llega el embarazo y a lo mejor, pues, no sabes si tomaste el ácido fólico o si estabas totalmente preparada. O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas que se haga cuando uno planea o está buscando como tal un bebé? Bueno, ya diste una de las principales cosas que vamos a recomendar, sí o sí, ácido fólico, ¿no? Y yo me atrevería a decir, antes se decía mujeres que desean embarazarse o que están buscando un embarazo que empiecen a consumir ácido fólico, ¿no? Hay muchas veces que se puede salir de control y puedes quedar embarazada sin planearlo, ¿no? Entonces, la recomendación realmente es toda mujer en edad reproductiva que consuma ácido fólico. El ácido fólico no le va a hacer daño a nadie. Una pastillita de ácido fólico de 0.4 microgramos al día puede prevenir un bebito con un defecto en la columna, ¿no? Entonces, es una intervención tan sencilla que sabemos que funciona y esa sería la principal que te podría decir. La otra es hacernos un check-up general de todas las cuestiones, por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿no? Muchas veces hay un descontrol en la tiroides, vayan con su ginecólogo a una consulta preconcepcional, así es como se llaman estas consultas, para hacer un check-up general, para ver cómo están todos los chakras realmente y ver qué podemos ajustar antes del embarazo, ¿no? Ahí, obviamente, si ya la mujer está embarazada, pues obviamente podemos ajustar ya sobre la marcha. Pero la pregunta es si podemos prevenir cosas, las podemos prevenir desde antes. También, muchas veces, estos ajustes ayudan a que las mujeres se embaracen más rápido. Porque otro problema del que casi no se habla es de infertilidad, pero sabemos que una de cada diez mujeres batalla en algún momento de su vida para tener un embarazo. Entonces, las consultas preconcepcionales nos ayudan para identificar todos estos problemas, para que nuestro ginecólogo las mande con un especialista si se detecta algo, ¿no? Puede ser desde un endocrinólogo, si hay alguna cuestión metabólica, ¿no? Si está el azúcar elevado, si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, tiroides, muchas cosas que pueden llegar a pasar. Creo que lo que mencionas es súper importante, Doc, y aprovecho aquí un poquito el paréntesis. Creo que una de las finalidades de estos talks es justo llegar a muchas más personas y poder concientizar acerca de la importancia, específicamente ahorita hablando del embarazo, pero de todos los temas que hemos expuesto y que generemos esa cultura de prevención, que creo que nos falta mucho a los mexicanos. Y al final es sumamente importante porque al final te puedes ahorrar un montón de cosas desde lo económico hasta instancias hospitalarias y temas como mucho más emocionales que si se trataran desde antes o ya teniendo esta información, puedas tomar decisiones mucho más conscientes, ¿no? Así es, Mariana, definitivamente. Creo que realmente la medicina de hoy debería de ser la medicina de prevención y no el tratar cosas sobre la marcha. Ya tenemos mucha información y ya nada más recae entre nosotros en la responsabilidad de poder mejorar estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, para todas las mamás que nos están escuchando, que deseen buscar un embarazo, realmente vayan a un check-up. Este check-up realmente puede llegar a ayudar a muchos de ustedes a salvarles dinero, tiempo y alguna probable enfermedad o algún potencial problema que pueda llegar a tener el embarazo. Sí, perfecto, Doc. En cuestión ahorita que ya estamos como muy específicos en el tema de alto riesgo, ¿a qué señales debemos prestar especial atención para disminuir los riesgos en el embarazo? Nosotros tenemos indicaciones muy, muy generales, ¿no? En las cuales esas, yo creo que la gran mayoría de las mujeres embarazadas ya las ha escuchado, pero para aquellas mamás primerizas, ¿no? Sangrado, inmediatamente llámale a tu médico y a tu médico te dirá cantidad, color, etcétera, etcétera, si es normal o no. Contracciones, ¿no? Cólicos, en cualquier momento del embarazo, ¿sí? También, nuevamente, inmediatamente llamar a tu ginecólogo para que te diga si es normal o no, para ver si requieres tener una revisión. Y luego, ya después de la mitad del embarazo, o sea, después de las 20 semanas, los movimientos del bebé. Sabemos que esta es otra estrategia que puede llegar a funcionar, ¿no? O sea, si sientes que tu bebé no se mueve o que se mueve menos, siempre vete a checar, ¿no? O sea, realmente podemos detectar algún bebito que por alguna situación no esté a gusto ya adentro, ¿no? Que la placenta no le funcione bien o que haya algún problemita por ahí. Entonces, realmente, háganle caso a su cuerpo. Por ejemplo, si no sienten que bebé se mueva, acuéstense en la cama, cómanse algo dulce, muevan la pancita, estimulen a bebé, quédense tranquilos. O sea, si su bebé se mueve, están completamente bien. Pero si no se mueve el bebé, acudan inmediatamente a su médico, urgencias, para que les chequen que todo vaya bien. Ok, perfecto, Doc. Ahorita que lo empezaste a decir, dije, ¿cómo quieren que uno no se estrese? Y salida de líquido sería la otra, ¿no? Sí, yo... Si tienes salida de líquido... Estresaste todo. Salida de líquido nunca va a ser normal, entonces, realmente, también hay que ir a acudir inmediatamente. Ok, perfecto, Doc. Antes de que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, no sé si te gustaría agregar algo de lo que hemos comentado un poco de recordarles a las pacientes cuáles son las principales semanas de importancia donde sí o sí tienen que recibir atención de su ginecólogo, del materno fetal, para que igual recapitulemos un poquito antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí. Mira, primero, en las primeras semanas de embarazo, estamos hablando entre la semana 5 y la semana 7, 8 de embarazo, acudir, no esperarse, ¿no? Mucho hay que acudir con su ginecólogo a que les hagan un ultrasonido para ver que el embarazo esté dentro de la matriz, ¿no? Eso sería lo primero. Después, el ultrasonido probablemente más importante es entre las 11 y 14 semanas. Ese ultrasonido lo tiene que hacer un especialista en medicina fetal que tiene que tener cierto entrenamiento porque en ese ultrasonido van a poder calcular el riesgo que tú tienes, solamente tú, con números específicos para tener un problema de los cromosomas como síndrome de Down, que sería lo más frecuente. Y eso nada más se puede hacer en ese momento del embarazo. La tecnología avanzado y en ese ultrasonido ya también, los especialistas, podemos ver la anatomía prácticamente casi completa del bebé. Ya le podemos revisar el corazón al bebé a pesar de que el corazón mide menos de un centímetro. Ya podemos ver que tiene sus dos riñoncitos. Ya podemos ver que el cerebro ya tiene sus dos hemisferios. Ya podemos ver muchas cosas. Después, control prenatal, mes con mes con tu ginecólogo. Y al final, a la mitad del embarazo, el otro ultrasonido específico que les mencioné para ahora sí ver a detalle toda la anatomía del bebé, ver que tenga cinco dedos en la mano izquierda, cinco dedos en la mano derecha, y luego una tercera vez entre las 32 y 35 semanas para que aseguremos que todo vaya bien. Esas serían las especializadas. Mes con mes, con tu ginecólogo. Ok, perfecto. Espero que todas en casa hayan tomado nota. Creo que es súper importante que conozcamos esta información que creo que es muy relevante, sobre todo para las mamás primerizas o las que apenas están buscando o están en el camino de buscar bebé, para que estén lo más preparadas posible. Disfruten de esta etapa que creo que es muy bonita y a veces nos estresamos de más por la sobreinformación o porque uno también lee muchas cosas, pero retomando, creo que lo más importante es que encuentres a un ginecólogo, perdón, quizá de toda tu confianza, que te sientas totalmente a gusto con él porque al final se vuelve prácticamente tu mejor amigo los siguientes nueve meses y lo que resta del tiempo. Entonces, creo que sí es súper importante hacer este vínculo y que al final disfruten esta etapa. Claro que sí, Mariano. Yo creo que eso es lo más importante, pero me quería, quisiera hacer todavía un poco más de énfasis porque me pasa mucho, ¿no? O sea, de que David, mi ginecólogo, no me mandó a hacer estos ultrasonidos especializados, pero entonces, ¿cómo voy a ir con alguien? Porque al final del día estoy poniendo en entredicho la palabra de mi ginecólogo. Es tu seguridad y la de tu bebé, ¿no? Y tú vas a hacer todo lo posible por asegurar que tu bebé viene bien, porque podemos detectar y podemos prevenir, podemos tratar enfermedades. Entonces, realmente no le hacemos daño a nadie revisando a tu bebé y que regreses nuevamente a tu consulta con tu ginecólogo si es que no te mandaron. Al final del día, tú eres la responsable y tú eres la que va a cargar realmente con ese bebito, ¿no? Entonces, realmente esto es para darles tranquilidades a todos ustedes porque muchas veces les entra ese estrés de que, David, es que no me mandó mi ginecólogo a hacer este ultrasonido en específico. Si ya tienes la información, búscalo, ¿no? No está de más. Y a tu ginecólogo al final del día se va a sentir más seguro sabiendo que todo viene bien, porque siempre hacemos un reporte donde decimos todo viene bien, esto es lo que vimos. Entonces, realmente se van a sentir mucho más seguras. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, creo que este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando y precisamente por ello, ahora, como comentábamos, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que nos hacen en vivo. La primera dice, Marco Lemus nos pregunta, estoy embarazada de cuates por in vitro, pero me detectaron poco líquido en uno de los bebés. ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? Mariana, los papás también contamos, ¿eh? O sea, el papá está externándose. Si los papás van a dejar de comer, también se embarazan. No hay realmente una intervención que pueda llegar a mejorar el líquido en uno de los bebés, ¿no? Aquí lo único que a lo mejor podría darte como un poco de tranquilidad es de que si son cuates significa que son dos bebés que están completamente aislados, que únicamente comparten a mamá, pero son dos hermanitos viviendo ahí, pero cada uno es completamente independiente y estos embarazos en general tienen buen pronóstico, ¿no? O sea, comparado con los gemelos idénticos que comparten una placenta, estos cuatitos tienen muy buen pronóstico, pero no hay nada que puedas hacer para mejorar el líquido del bebé, así es que realmente, pues únicamente vigilancia con un especialista que pueda guiarte sobre todo el proceso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Gabriela Cruz y nos pregunta, ¿qué problemas se pueden tener en el diagnóstico al ser diagnosticada, perdón, con hipotiroidismo subclínico? Pues, ¿qué problemas? Más bien yo diría, o sea, si te diagnosticaron hipotiroidismo subclínico, únicamente hay que ajustar, ¿no? O sea, hay que ajustar, hay que ajustar los medicamentos, hay que enviar nuevamente con un especialista en medicina materno-fetual, inclusive yo iría un poco más allá, estas son enfermedades de las hormonas, ir con un endocrinólogo para que nos ajuste la hormona tiroidea, sabemos que la hormona tiroidea nos puede llegar a dificultar el embarazarse, por ejemplo, podemos llegar a tener abortos de repetición, entonces esas cosas son las que hay que tratar de ajustar lo más temprano en el embarazo, inclusive desde antes de quedar embarazada. Ok, perfecto, doctor. Justo este tema del endocrinólogo, creo que salió varias veces en el transcurso de la plática, ¿es recomendado que desde antes o durante los primeros meses visiten al endocrinólogo meramente como parte del check-up para saber que todo está bien? O sea, ¿puede ser que el embarazo detone un hiper o un hipotiroidismo? Sí, pero yo te diría, estas cuestiones de las hormonas las podemos ver con unos simples laboratorios, ¿no? Entonces, vayan a su consulta preconcepcional, su ginecólogo o el especialista, por ejemplo, en genética perinatal o un mismo endocrinólogo. Cualquier doctor en una consulta preconcepcional les va a mandar a hacer estudios de rutina, de base que sabemos nosotros que pueden afectar o impactar en el embarazo. Nos vamos a dar cuenta de estos detallitos y ahí, cuando detectamos que algo no está normal, vas con el endocrinólogo para que él, que es el especialista en hormonas, te ajuste las cosas que haya que ajustar, ¿no? Hay cosas que se ajustan con medicamentos, hay otras cosas que se ajustan con estilos de vida. Entonces, no todo son medicinas al final del día. Ok, perfecto. Ya me voy a ir más rápido porque este tema siento que nos da para hablar tres horas. Ana Plata nos pregunta, ¿por qué se da el embarazo bioquímico? ¿Se debe tener un tratamiento después de esto para tener un embarazo sano? Los embarazos bioquímicos son, bueno, es un embarazo buena concepción, pero al final del día no hubo una implantación y se perdió el embarazo muy rápido, ¿no? Esto puede ser por problemas de la implantación específicamente, o sea, que no se haya pegado el embarazo en el endometrio, en la casita donde se tiene que anidar, o puede ser que haya habido un problema genético y muchas veces la naturaleza, o la gran mayoría de las veces la naturaleza es muy sabia, y cuando hay un problema genético en este embrioncito muy pequeño, impide que vaya progresando. Entonces, el cuerpo automáticamente se pierde y pues hay estos abortos que son muy, muy, muy chiquititos. ¿Sí? O sea, puede tener tratamiento, pues es hacer estas consultas, ¿no? O sea, si es tu primer aborto bioquímico temprano, yo te diría, pues bueno, únicamente, pues hay que volver a intentarlo, las probabilidades de que vuelva a suceder son bajas, pero bueno, ya si tuviste dos, tres, cuatro, hay que acudir inmediatamente con un especialista en reproducción, porque algo no está bien, y sí podemos detectar algunos problemas que puedan mejorarse y que te puedan entregar un bebé. Ok, perfecto, Doc. Usagi nos pregunta, tengo sobrepeso y me recomendaron bajar. Tengo 17 semanas de embarazo. ¿Es normal que haya perdido el apetito? Bueno, ¿por qué perdiste el apetito? Eso realmente no sería lo más frecuente ya a las semanas, ¿no? O sea, lo más frecuente es que en las primeras 13 semanas, 14 semanas, pierdan el apetito, que haya náusea, que haya vómito, que haya reflujo, que haya muchas cosas, que en las primeras semanas, inclusive se puede llegar a perder peso, ¿no? Pero esto, normalmente la gran mayoría de las mujeres, después de la mitad del embarazo, empieza a revertirse, y empiezan con antojos, y empiezan a querer comer de más. Específicamente en Usagi, pues realmente no puedo yo saber por qué perdí el apetito. Puede ser que haya alguna cuestión ahí en el trasfondo, ¿no? Es difícil contestar. Ok, perfecto. Bueno, Usagi, te recomendamos ir con tu ginecólogo para que te puedan dar más información. Blanca Alcántar nos pregunta, ¿qué de cierto es que a los 40 ya es peligroso embarazarse? Realmente ya a los 40 años ya hay un riesgo bastante considerable para tener algún problema de los cromosomas, ¿no? Síndrome Down, que es lo más frecuente, ¿sí? Nuevamente, el riesgo, las probabilidades de tener un embarazo sano contra las probabilidades de tener un bebito con síndrome Down van a ser mucho mayores las de tener un bebito sano. Así tengas 40 años, ¿no? Pero, pues, sí tienes mayor riesgo que una mujer joven. Entonces, sí o sí, una mujer de 40 años debería hacerse estos estudios especializados para ver si este bebito tiene síndrome de Down o no. Ahorita ya podemos saber nosotros desde las 11, 12 semanas si un bebito tiene probabilidades de tener síndrome de Down o no e inclusive detectar. O sea, entonces, no tengan miedo en embarazarse a los 40 años, ¿sí? Pero sí acudan a hacer estos ultrasonidos específicos para que podamos detectar algún problema, ¿no? Desafortunadamente, si detectamos el problema, no podemos tratar el síndrome de Down y si es otra cosa importante que tienen que saber las mamás allá afuera. Claro, regresamos a la medicina preventiva, ¿no? Al final, todo está basado en lo mismo. No hay que tener miedo, sino más bien hay que prevenirse de lo que pueda llegar a suceder. Claro. Y bueno, Mariana, perdón. Adelante, Doc. Después de todo el cultivo, a ver, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, y las mamás no son las mismas mamás que hace 20 años. Ahorita ya las mamás que nos están escuchando ya trabajan, tienen metas en la vida, a lo mejor no están en el momento de decir no me quiero embarazar ahorita y ya empiezan a tener a su primer bebé a las 38, 39, 40 años. No pasa nada, ¿sí? Pero yo les puedo decir nuevamente a las mamás que están en esa etapa de la vida y que son jóvenes y que dicen yo no me quiero embarazar en los siguientes X número de años, adelante, perfecto. Pero podemos prevenir. O sea, si te quieres embarazar a los 45 años, pero ahorita tienes 25, pues a lo mejor congela tus óvulos, ¿no? O sea, van a ser unos óvulos de una mujer de 25 años y no de una mujer de 45 años. Lo que sí les voy a decir es no tengan miedo a embarazarse. O sea, vengo yo de vivir 5 años en Europa, allá las mujeres tienen a su primer bebé ya grandes, ¿no? Entonces realmente esto de que a los 35 años pasan la vida, realmente ya sabemos que no es así. Sí. Salvados por la campana. El Sazón Deportivo nos pregunta, ¿hay riesgo de tener un embarazo complicado si quedé embarazada al año del primer bebé? Después de un año, yo te diría no. O sea, sabemos que a lo mejor si a los seis meses y el nacimiento de tu bebé anterior fue por una cesárea, sabemos que puede ser que la cesárea no haya cicatrizado de manera adecuada y hay que tener un poquito de mayor prevención en ese sentido. Pero después del año, yo creo que estamos bien. Perfecto. Estefania Castro nos pregunta, ¿en qué mes puedo detectar si mi embarazo es de alto riesgo? Desde la primera consulta puedes detectar si tu embarazo es de alto riesgo. O sea, tu doctor puede checar cómo están las cosas, cómo están las hormonas, cómo está tu presión, cómo está la diabetes. Y desde ahí podemos empezar a ajustar el peso que tiene la mamá antes de embarazarse. Y luego, nuevamente, haciendo encapié en estos ultrasonidos específicos, en cada trimestre vamos a ir detectando cosas y vamos a ir poniendo cosas que digan mamá bajo riesgo o mamá de alto riesgo y que podamos ajustar. Perfecto. Vamos a la última pregunta, Doc. Esta pregunta nos la hace Gabriela Cruz y nos pregunta, ¿se puede tener un parto teniendo una pelvis infundiforme? Ay, perdón. Esto sí estuvo extremo. Bueno, mira, realmente estas cosas son la prueba y error, ¿no? O sea, puede ser que tú tengas una pelvis de X manera, pero va a influir algunas cosas. Va a influir qué tamaño tiene bebé, ¿no? De qué manera se está acomodando bebé, estatura de la mamá, cuáles son los diámetros de la pelvis, ¿no? Realmente ya hay ciertas cosas que podemos nosotros ya evaluar digo, realmente necesitaría tener mayores detalles como para decir, pero es una serie de variables que al día de hoy la práctica médica muchas veces nos dice mamás que quieren tener un parto, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo se comporta ese trabajo de parto. Si el bebé progresa, si el bebé desciende, se va acomodando bien, podemos intentarlo. Pero bueno, si el bebé no baja, no se acomoda, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Vamos a estar ahí tres días y pues al final del día pues vamos a terminar operando a esa paciente, ¿no? Entonces, confíen en su doctor, sabemos lo que hacemos, entonces realmente siempre les vamos a recomendar lo mejor. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por aclarar las dudas de quienes nos están viendo. Antes de terminar, me gustaría recordarles que la forma de participar en nuestro giveaway es que aparten su paquete de maternidad en Star Médica, nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y que comenten la publicación del 3 de mayo mencionando cuál ha sido la parte más bonita de su embarazo. Recuerden que los tres comentarios con más likes van a ser los ganadores. Adicional a esto, doc, ¿algo más que quieras agregar? Podríamos seguirnos aquí largos y tendidos todavía un ratote más, pero para darle ya un poquito de cierre, que nos dejen igual sus comentarios en la publicación, en este live, tanto en Facebook como en YouTube, para que igual podamos irlas contestando si requieren alguna atención especializada los podamos apoyar. No, pues nada, Mariana. Yo creo que al final del día no vivan estresadas, disfrúten su embarazo, ¿no? Es una etapa única en la vida de la mujer. Entonces, realmente confíen, encuentren un ginecólogo, especialistas con las cuales ustedes digan, confío con los ojos cerrados y nosotros siempre vamos a tratar de cuidarlas y ver por ustedes. Y aprovecho para felicitar a las mamás, futuras mamás, por este 10 de mayo. Entonces, realmente espero esto haya sido de utilidad y mi mensaje sería disfruten, ¿no? Disfruten y confíen y las cosas van a salir bien en la gran mayoría de las veces si hacemos esto. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a las futuras mamás y papás que estuvieron con nosotros durante este en vivo, un espacio organizado para compartirles información de embarazo y maternidad con especialistas y aclarar sus dudas. No olviden compartir esta información tan valiosa con sus seres queridos. Recuerden participar en el giveaway y manténganse al tanto en nuestras redes sociales para conocer las fechas y dinámicas que vamos a estar teniendo en nuestros próximos Star Medica Talks. Muchas gracias a todos y buenas noches.